Tenemos hoy el privilegio que nos ha brindado el maestro para impartir con nosotros su arte, el maestro Rafael Lamarra. Mi talento sería... El eclecticismo. Soy una persona hiperactiva, soy una persona muy inquieta, una persona que tengo la facilidad de hacer muchas cosas a la vez. Lo que más me gusta sobre todo es ver el potencial que tiene cada artista y con esos potenciales trabajar. El arte no va unido al físico nunca. Soy uno más buscándome la vida en este maravilloso mundo del arte y tan difícil de congeniar y luchar como es el flamenco. Soy gitana. Hasta luego, pueblo mío. ¡Suscríbete al canal!